Hola, buenas tardes, ¿me puedo sentar aquí? ¿No? ¿No se puede? Se están esperando a una persona ¿No importa? No ¿Por qué? Porque se están esperando a una persona Pero no hay nadie Bueno, pero es que vienen Muy bien Ay, bueno, gracias No, mamá, pero es un pinche colobado que quería hacer No, 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 no Gracias por ver el video.